Nos encontramos en Tarija en el lanzamiento de la nueva X7 Plus una badoneta que viene a reemplazar a la CX-70 que fue éxito en ventas esta nueva badoneta cuenta con una parrilla frontal y halógenos rediseñados un motor 1.5 Turbo Blue Core con dos tipos de caja, una caja automática y una caja manual en el interior contamos con tres filas de asientos una pantalla de 12,3 pulgadas con cámara 360 y un interior en materiales premium en la parte de afuera tenemos aros de 19 pulgadas lo que le da una altura muy buena para la conducción en todo el territorio nacional y además cuenta con una garantía extendida de 5 años o 150.000 kilómetros esta badoneta la pueden encontrar en toda la red de Incruz Center o concesionario Axel en el sur del país hoy fue el turno de Tarija estuvimos anteriormente en Santa Cruz y a fin de mes estaremos en Cochabamba en la FECSCO y en el resto del país y a fin de mes estaremos en Cochabamba en la FECSCO y en el resto del país y a fin de mes estaremos en Cochabamba en la FECSCO